Música Cántale, cántale Cántale Ya anda bien prendido ahora sí ¿Cómo la pasa? Bien ¿Me gusta? ¡Vamos! 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 Y por dentro, este yogano Y yo te quiero La puerta negra Traer sonar en voz ¡Suscríbete! Y si se cura también la puerta, la puerta negra, se enamoró. Pero la puerta es la culpable. ¡Suscríbete! 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 Para ustedes, como no, con muchísimos cariños, el avión de la muerte quiere y el niño en la boda, el avión de la puerta.